Basados en todos los conceptos que hemos visto alrededor de la refracción es importante aclarar que muchas veces en diferentes motores de render no lo vamos a encontrar directamente como el proceso de refracción que es el que utilizamos para hacer digamos que la luz atraviese las superficies como pasa en este vidrio o incluso en el agua que tiene digamos esta pecera también lo podemos encontrar como transmisión transparencia en este caso pues es muy importante que tengamos mucho cuidado con esos términos porque puede que en algún momento nos enfrentemos a otro tipo de software o motor donde realmente se trabaje con esta terminología incluso en arnold digamos en versiones anteriores se trabaja con otro nombre en este caso pues ya lo encontramos como transmisión cuando antes lo llamaban transparencia entonces es muy importante que tengamos presente que cuando hablan de transmisión transparencia o refracción pues en general hablan de lo mismo en este momento pues yo tengo un material y lo que vamos a construir es tratar de darle a esta pecera este efecto pues aquí ya está finalizado pero lo que vamos a hacer entonces es tratar de recrear el material que lleva la piecera en este momento voy a cerrar el render interactivo solamente quisi quiero ver como como se ve al final pero por el momento va a cerrar el render interactivo dado que consume muchos recursos y puede que digamos estropee un poco la grabación por el momento pues voy a cambiar del render interactivo de acti shape a producción render para que en realidad digamos no 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 esté constantemente actualizando lo que yo haga en el viewport entonces ahora sí pues voy a pasar a la perspectiva y les va a mostrar realmente de qué se trata en este caso pues tenemos la malla que simboliza la pecera pues fue modelada en baja resolución pero posteriormente se le aplicó un subdivision surface que fue multiplicar toda la malla para poderlo ver un poco más suave tiene otra malla también con lo mismo es un duplicado de la misma pero ya en este caso con una tapa que recrea digamos el contenido del fluido finalmente pues lo único que tenemos ahí pues es simplemente estas dos geometrías y a una de ellas le vamos a quitar el material porque en teoría pues vamos a empezar desde cero este material que es el de la pecera efectivamente es el que vamos a aplicar miren que es un material vacío de hecho lo volver a agregar su material totalmente limpio vamos a ponerle aquí nombre de vidrio para poder trabajar las propiedades de transmisión y poder construir este vidrio lo mismo aplicaría para el agua lo único que varía entre estos es lo que nosotros llamamos el york que es digamos el índice de refracción que es el que nos permite disminuir o aumentar esa que valga la redundancia el aumento o la deformación que tiene digamos este tipo de superficies ahora bien por el momento entonces lo que vamos a hacer es aplicarle este material a nuestra pecera para que de una vez lo tenga construido y ya al final pues le hacemos los cálculos voy a regresar a la vista cámara eso lo pueden hacer con la tecla C y de esa manera pues ya lo podemos construir ahora bien lo único que tenemos que hacer para poder aplicar todos los conceptos de refracción es decir que la luz atraviesa la superficie pues simplemente remontarnos a la siguiente propiedad que tenemos en el listado o en el orden que llevamos recuerden coating no lo hemos trabajado pero ya tenemos evacuado lo que es base color especular reflection y efectivamente el que sigue a continuación es transmisión aunque hicimos un paréntesis real con este canal que se llama normal que lo tenemos efectivamente acá que es el equivalente al que tenemos en este punto pero en teoría pues es el que nos construye el relieve en este caso pues si estamos trabajando una de las propiedades físicas que se pueden encontrar en la vida real el normal pues es una simulación de ese posible relieve que tiene la superficie para complementar con el tema de modelado pero ahora sí para darle a esto un nivel de transparencia es muy sencillo miren no tiene nada de transparencia general está en cero pues si yo lo pongo en uno inmediatamente mi superficie queda absolutamente transparente cosas a tener en cuenta con esto pues es muy sencillo en ocasiones nosotros podríamos 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 estar llegando a cometer un error si no tenemos en cuenta algunas cositas puede que algunos brillos no queramos que brillen perdón algunos vidrios no queramos que brillen lo suficiente entonces podríamos disminuir el tema de los brillos para que no tengamos ese efecto digamos tan confuso que en ocasiones no sabemos si mirar nuestro reflejo o a través del vidrio pero en ocasiones pues también va a ser útil lo importante acá es que veamos cómo se comporta ese renderizado que tenemos en este momento y veamos el efecto de hecho pues voy a tratar de hacer render a ver cómo nos va para ver cómo se construye este tipo de superficie los renders a medida que van teniendo muchas más propiedades pues nos van consumiendo muchos más recursos aquí únicamente está procesando los objetos o las superficies que en teoría son 356 y una vez termine ahí comienza con el tema de las luces miren que ahora sí tenemos básicamente el efecto de vidrio les voy a hacer el ejemplo del mismo del mismo material incluso cuando cuando no le habíamos hecho este pequeño cambio es decir cuando no le habíamos puesto en transmisión efectivamente un valor de 1 sino que lo teníamos en 0 que no lo vimos entonces a continuación lo agrego y vuelvo y proceso el render para que ustedes puedan ver cómo es la diferencia entre este que ya ya tiene el tema de refracción o el tema de transmisión en el caso de Arnold con relación a los materiales que simplemente agregamos que por defecto no traen transmisión esto lo vamos a poder utilizar en muchos tipos de superficies para poder lograr este tipo de realismo miren que ahí está el efecto efectivamente claro de hecho pues el material que podríamos estar construyendo podría tener digamos unos pequeños cambios para poderlo ver un poco más real pero solamente al finalizar el render podríamos ver la diferencia y es una de las digamos cosas que tenemos que evitar es dejarle el road next en el especular reflection en uno porque de cierta manera lo que tenemos al otro lado se va a ver como rugoso entonces lo importante es que si ponemos este en 0 la nitidez de nuestro de nuestro brillo va a ser mucho perdón de nuestro vidrio va a ser mucho más definida entonces lo importante es como recomendación tener eso ahí otra de las cosas para evitar digamos ciertos cálculos de innecesarios que aparentemente como no los observamos podemos estar determinando que en realidad miren que ahora se ve mucho más definidas las líneas de esta hierba que hay en el fondo estos estos elementos de coral que tenemos ahí para poder de pronto tener una mayor nitidez entonces otra de las cosas que les estaba mencionando que debemos tener en cuenta es que como no tiene color es transparente le podríamos colaborar mucho con el proceso diciéndole o anulando ese canal tan simplemente como poniéndole 0 en el base color de esta manera se trabaja la transmisión de esa manera pues podemos generar digamos ese tipo de acabados sin embargo miren la contraparte que es la reflexión que se hace con el especular reflection miren como está que de hecho ya lo habíamos trabajado en clases anteriores entonces lo que podemos hacer por el momento entonces es efectivamente editar el material de la mesa para poder analizar muy bien como está trabajando el tema del reflejo entonces miren que en este momento tenemos en el material de la mesa que es una tabla que de hecho pues no tiene mapas debería tener un mapa para que se vea mejor la textura y tenemos esto es un valor de 1 y efectivamente el row next está en esto si yo le pongo 0 en el especular reflection pues efectivamente lo que vamos a hacer es perder todo el reflejo que tiene la mesa para dejarlo absolutamente bueno brillantes y brillos muy pocos de todas maneras pues todo ese tema de reflejos que componen los brillos se desaparece entonces por el momento lo importante es que ustedes sepan como se altera tanto la refracción como la reflexión y en el caso de este ejemplo pues es muy muy importante que tengamos muy claro los dos procesos estos ejercicios son oficiales de la página de Arnold yo le recomiendo muchísimo que visiten esta página de hecho para los que incluso trabajan en Maya también lo hagan porque miren que Arnold pues se aloja en diferentes programas además de que tiene como comportarse como software independiente y aquí hay unas escenas de prueba no sólo para 3d max sino para los demás software de hecho el que estamos trabajando es este y ahí pues efectivamente se ven digamos algunos ejemplos donde podemos trabajar iluminación materiales específicamente o algunos efectos eso es básicamente todo el tema de la transmisión para poder generar este tipo de material dentro de nuestro motor de render Arnold nos vemos en el próximo vídeo